Hace algunos minutos se pronunció el abogado de Laura Sarabia en referencia a esta diligencia que se adelantó aquí en el búnker de la fiscalía con la declaración que había solicitado la misma defensa de la funcionaria para que fuese escuchada por parte del ente investigador en medio de toda esa situación del posible uso del polígrafo en la casa de Nariño. En referencia a esto se indicó que se aportaron varias pruebas como protocolos, también testimonios, los funciones de en su momento Laura Sarabia a cargo del despacho presidencial y sobre todo se indicó que serían 17 las pruebas que se aportaron en medio de esta diligencia. Se leyó un comunicado por parte de la defensa de Sarabia indicando que esperan que llegue a buen puerto todo este proceso. La Fiscalía General de la Nación tiene ya los elementos suficientes para concluir que no existe una sombra de duda en la conducta de Laura Sarabia. Hemos pedido que la diligencia de hoy sea rendida con la reserva propia de la Convención de Belén de Dupará, conforme al caso que por violencia política monitorea la CDH. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. Gracias.